Es Cristo el Señor, en el yo tengo luz, la vida en verdad, pues Él me ha dado un par. Cuando le conocí, siempre caminaré a donde está Jehová, y con Él moraré por la eternidad. Tomados de la mano de mi Salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que andando en luz, tinieblas no habrán, pues Cristo es la luz.